Joven bastante escurridizo de 18 años con antecedentes penales, fue aprendido en la jornada de este viernes en el barrio Arroyopona, distrito de Camuretá, por ser autor de un supuesto hecho de hurto. El día de la fecha, haciendo las 5.40 horas aproximadamente, una persona de sexo masculino ingresó a una vivienda y empezó a juntar expores varios, termos, en una mochila de color negro, listo ya como para salir de la casa, siendo sorprendido por el propietario de la casa, quien una vez que se percató que el dueño de la casa le sorprendió, se dio una precipitada fuga, y con ayuda de vecinos y la Policía Nacional se logró la aprehensión de este sujeto y la recuperación de los objetos hurtados. Se trata de Spencer Christopher Michael Benítez Martínez, paraguayo mayor de edad con antecedentes penales por hurto, ya tiene antecedentes esta persona y se encontraba realizando este hurto a este horario que estoy manifestando. La apariencia que tiene, se presume que podría tratarse de un adicto de la zona. No pasa nada, no. ¿Por qué entraste en la casa? ¿Qué querías llevar? No, no, nada, no quería llevar. ¿No querías llevar nada? Nada. ¿Se te encontró supuestamente con algunas pertenencias? Sí, 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 me encontró. ¿Qué puedes decir al respecto? No, no hay nada, no quiero decir nada. ¿Quieres llevar a vender? ¿No necesitabas vender? No, nada, no quería. ¿Trabajas? Sí, trabajo. ¿En dónde? ¿En el circuito? ¿En el circuito comercial? Sí. ¿Y si trabajas, por qué hiciste esto? Por necesidad, cualquier cosa. Esta persona estará prestando declaración en la Fiscalía Zonal ante el agente fiscal de turno, abogado Carlos Walter Lugo.